En la ciudad de Buenos Aires se habilitó un carril de circulación reversible sobre la avenida Leandro Alén para mejorar la circulación durante las manifestaciones. Funcionará entre las calles Ricardo Rojas y Bartolomé Mitre en el Bajo Porteño. Este contracarril se activará desde el centro de control de tránsito donde sincronizarán los semáforos de manera que queden tres carriles en el sentido necesario de descomprimir y uno en el sentido contrario. Nos llama carriles inteligentes y eso nos va a ayudar porque hay veces que se congestiona mucho el tránsito en esa zona, para un lado o para el otro y con esto tenemos una manera de hacerlo más fluido, de que la gente no se quede clavada en un piquete y todo eso se maneja desde una consola central, la subsecretaría de transporte.